Noticia Impacto Noticias de Aruba Aruba, otro atraco en la no armada deja a los ciudadanos atemorizados en Tanquilender Cuerpo Policial de Aruba informó la noche del 31 de marzo en la zona de Tanquilender una pareja recibió una visita desagradable Dos hombres encapuchados con rostros tapados y vestiduras negras Entraron a la fuerza con armas de fuego a un apartamento llevándose así las pertenencias de una pareja Dos teléfonos celulares, una cadena de oro, un reloj, las llaves del automóvil y aproximadamente 1.500 dólares y 800 florines Los atracadores se conocen y eran de habla hispana, estos huyeron de inmediato Diferentes unidades de la policía acudieron a la zona de los hechos para citar con el paradero de los delincuentes Sin embargo, estos aún no han sido atrapados Cuerpo Policial de Aruba pide a los ciudadanos y conocen el paradero de estos Llamar al número 1-1-1-4-1 Nuevamente repito, 1-1-1-4-1 Informó para Noticia Impacto, Maribel Lozano Noticia Impacto